Hola compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Kilian Soler y en esta ocasión traemos un juego que funciona con las manitas. Utilizando los dedos vamos a tener dos pistolas. Finger Gun, un juego del oeste donde utilizamos nuestras propias manos para interactuar con el entorno. Con la aparición del tracking 2.0 en nuestras MetaQuest 2, empiezan a aparecer juegos que utilizan este sistema de comunicación con nuestras gafas de realidad virtual, el utilizar las manos sin controladores. Y ha mejorado mucho la tecnología de detección. Eso sí, la iluminación es básica. Este juego he estado probando diferentes configuraciones de luz y hasta que no he tenido una luz muy bien definida no me ha funcionado 100% bien. Ahora que tengo la iluminación adecuada funciona muy bien, me ha sorprendido. Si os quedáis hasta el final del vídeo os voy a explicar cómo conseguir dos de las case que sorteamos. Vamos dentro a ver qué os parece. Bueno, como veis ya estamos dentro del juego y he convertido mis dedos en pistolas. Lo primero, tener iluminada la zona donde vais a jugar. Ya veréis el modo de interacción es bastante curioso. Con los dedos apuntáis y si movéis el dedo gordo disparáis. Lleva como sistema un poco guiada la bala para que no perdamos el tracking. ¿Os fijáis? Es bastante curioso. Esto es un poco para calentar. Podéis usar las dos manos a la vez también. Y luego para desplazaros abrís la mano. ¿Veis? Por ejemplo aquí. Entonces hacéis, tiráis para adelante. Y luego cerráis la mano y os acercáis. Aquí tenemos un tablero con las puntuaciones. Aquí con amigos está la gente de real o virtual. Y como veis le he superado en puntuación. 16.570. Va por oleadas. Luego también tenéis un global. Eso sí, las manos siempre las tenéis que tener a la vista. En esta mesa, aquí vais viendo las armas que vais desbloqueando. Va por oleadas y los tipos de cartuchos. Si lo cogéis podéis ver información sobre cada arma o sobre cada objeto que cogéis. El juego está todo en inglés. Aquí luego tenéis el tema también de los enemigos que vais desbloqueando. Y lo mismo. Podéis seleccionar al enemigo. Y ver un poco la información sobre las características de cada uno de los enemigos. Ya veis que todo funciona con las manos. Y aquí las cartas que vais desbloqueando en el juego. A medida que pasáis el juego. En las medias partes podéis jugar a una máquina de tragaperas. Y os van dando diferentes cartas. Y aquí podéis ver información sobre cada una de las cartas que es lo que hace. A ver si hay alguna carta más. ¿Ves? Aquí tenemos alguna más. Es muy curioso el sistema de utilizar solo las manos para interactuar. Ya veis que podemos usar las dos manos. La calidad visual la verdad es bastante buena. Se ve bastante bien. Y es muy inmersivo. Es curioso jugar así con las manos. Cuando pierde el tracking os avisa con el cartelito. Como habéis visto. Para empezar a jugar apuntáis. Le dais a rascar. Y os acercáis. Ahora empezaremos en el juego con oleadas. Vale. Aquí nos explican un poco el tutorial. Nos acercamos. Vale. Atentos. Se carga automáticamente. Va por rondas. Y hay que darle a los enemigos. Bueno. Es un juego típico por oleadas. Fijaros también que los gatillos se ponen rojos cuando se sobrecalienta el arma si disparáis mucho. Fijaros. ¿Veis el color? Pero ya veis que funciona bien la detección. No me falla. Eso sí. La iluminación ya os comento que tiene que estar muy bien. Vale. Puede ser hacer una mano o dos. Ahora hemos pasado la ronda. Y aquí utilizamos la máquina. Para conseguir cartas que esto nos da en ventajas. Y aquí podríamos coger la carta que nos interesa. Esta por ejemplo. Esta que nos da. Nos hace como una protección. Una especie de barrera para los impactos de las balas a los enemigos. Luego ponéis las manos aquí para continuar. Siguiente oleada. Vale. Vale. Cuidado con las balas. Siempre tenéis que estar en el área de visión de las cámaras. Para que os funcione bien. Hay diferentes ítems. Ahora acabo de dejar un ítem. Este me tira balas. Para coger el ítem lo señaláis y lo mismo. Lo acercáis. Ahora me he equivocado. Lo primero a estos. Vale. Este me ha escapado el ítem. Pero podríais ir cogiendo las cartas. Vamos a la siguiente. A ver que nos toca. Vamos a coger esta que es más potencia. Luego aquí en la mano tenéis información de las vidas que os quedan. Y aquí podéis poner accesorios adicionales. Vale. Ronda 3. Vale. Este tiene un poco más de resistencia. Vale. Cuidado. Vale. La carta. Vale. Ahora he cogido una. La otra ya la he cogido. Este es diferente. Es más suerte. Y seguimos. Cogemos la carta que nos interesa. Esta por ejemplo. Y seguimos. Mejor situaros aquí que la luz os ilumine bien. Vale. Bueno, pues ya veis que funciona el tracking perfectamente. Es muy curioso que esté jugando un juego de oleadas. Utilizando los dedos como pistola. Y ahora... Y ahora... ¿Uf? 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 Vale. Las cartas. Vamos por las siguientes. Este va bien porque hace como una barrera que quedan como congelados. ¿Veis que aparece como una rosca? Lo dejé como congelado. Pues ya veis la mecánica no tiene más. Es conseguir la máxima puntuación. El juego lo tenéis en la Blab. Es de pago, ¿eh? Hay que vigilar. A ver si puedo. Lo que más me cuesta es lo de las tarjetas. Será complicado que me veáis. Vale. Seguimos. Este va bien. Quitamos las manos. Ronda 6. Vale, vamos. Tengo que congelarlo. Perfecto. Uy, ahora se complica. Aquí. Uy, casi me mata. Es sorprendente que todo así funciona, ¿verdad? La verdad es que llama mucho la atención. Y aparte es un juego rápido. Me acaban de matar una vida. Me queda una sola vida. Vale. Ahora se está complicando. Última vida ya. Uy. Bueno, última vida. Récord. He hecho récord. 22.140. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. No sé qué os ha parecido el control de manos de este juego. La verdad está muy bien conseguido. El tema de utilizar los dedos como pistolas es muy curioso. Funciona bastante bien. Y sobre todo es curioso y diferente a lo que habitualmente pruebo en el canal. Los desarrolladores me han proporcionado dos keys para sortear con todos vosotros. Si queréis conseguir una key, os tenéis que apuntar al grupo de Telegram que os dejaré en los comentarios. Y dejar un comentario en este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, darle a like. Suscribiros al canal utilizando las manitas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.